Bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, soy Maicon Custodio y vivo en España con mi familia. Aquí servimos a Dios como misioneros con el Ministerio de Palabra de Vida, predicando el Evangelio entre la juventud. Es un gozo poder compartir la Palabra de Dios en este día. Hoy vamos a meditar en el libro de Hechos capítulo 10, versículos 23 a 33. Dice así la Palabra de Dios. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le amé común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto una película en que las primeras escenas parecen no tener ninguna conexión entre sí? ¿Cómo te sentiste? ¿Perdido, desorientado? Quizás te preguntabas, ¿y qué sentido tiene esto? Seguramente has podido leer en los versículos anteriores a este pasaje escenas aparentemente desconectadas, e incluso podríamos decir un poco jaras para nuestros días. No obstante, Dios no hace nada por casualidad. Él estaba preparando a cada personaje para que al final todo tuviera sentido. En este pasaje, observamos que Dios conecta a los personajes Pedro, Cornelio, sus parientes, los creyentes de Job, y nos damos cuenta de lo que iba a pasar. Sería un momento marcante en los inicios de la iglesia cristiana, cuando el Evangelio alcanzaba a los gentiles. Una moralia cultural y religiosa que existía en aquel tiempo, iba a comenzar a ser derribada. Dios permitió estas jaras escenas desde el inicio del capítulo 10 para preparar el corazón de cada personaje para que la semilla del Evangelio pudiera ser recibida y que produjera su fruto. Primero, Dios preparó a Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, gentil, y que hacía buenas obras. No obstante, su piedad y sus buenas obras no podían producir salvación. Dice en el versículo 25 que cuando Pedro llegó, Cornelio salió a su encuentro, se postró y adoró. Esta actitud de Cornelio no implicaba un culto como solamente debemos ofrecer a Dios, sino más bien significaba que Cornelio estaba referenciando como superior a la persona que venía de parte del Señor. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos, segundo Juan 4.22. Y no puede haber salvación aparte de la fe en Jesucristo, quien nació judío. Cornelio tenía piedad y moralidad, pero no tenía a Cristo. A veces escuchamos a personas que dicen, Si no pasa nada, si tiene religión, es parte de su cultura. Pero Dios no piensa de esta manera. Una fe que no está expuesta en Cristo no salva. Dios estaba preparando el corazón de Cornelio para obedecer al Evangelio. En segundo lugar, Dios también preparó a Pedro. En el versículo 28, Pedro recuerda a todos presentes que para un judío era abominable acercarse a los gentiles, a los extranjeros. Imagina el desafío que hizo significaba Pedro como judío. No obstante, Dios había enseñado a Pedro que él no hace distinción de hombres puros o impuros. El Señor preparó al apóstol de la circuncisión, es decir, el que predicó el Evangelio a los judíos, para que él, como judío, abriese la puerta del Evangelio a los gentiles, a los extranjeros. Dios estaba preparando el corazón de Pedro para proclamar el mensaje del Evangelio a los extranjeros. Y por último, Dios preparó a la comunidad. Cornelio había invitado a su casa, a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Es decir, había una comunidad de personas que Dios había traído para escuchar el Evangelio. También estaban presentes hermanos de la iglesia de Jope que habían acompañado a Pedro y que más tarde irían testificar junto a él lo que estaba a punto de suceder. En el versículo 33, dice que todos estaban en la presencia de Dios, atentos, preparados para escuchar el mensaje del Señor. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Bueno, si aún no has recibido a Cristo y estás escuchando este podcast, es porque como Cornelio, quizás puedes pensar que tus actos de caridad y tus actitudes de buena persona son suficientes para obtener la salvación. Pero no es así. Solamente confesando tus pecados y depositando tu fe en la persona de Cristo puedes ser salvo. Dios preparó tu corazón para que en este día pudieras escuchar este mensaje y puedes orar y como Cornelio, entregar tu vida a Cristo. Si ya eres creyente, Dios también te está preparando. Él quiere que estés listo para predicar el Evangelio. No debes tener ningún prejuicio hacia las personas. A veces, el menos improbable es aquel cuyo corazón Dios ya ha preparado para que lances la semilla del Evangelio y ésta produzca frutos. Cada día que te despiertas, es una posibilidad de que Dios traiga a ti personas con el corazón dispuesto a escuchar el mensaje de salvación. Yo espero que tú puedas seguir tu tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra y que Dios siga obrando en tu vida. Y por último, quiero una vez más hacerte esta pregunta. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Que Dios te bendiga. ¡Gracias!